Esta es la voz experta. Este viernes. Terea dos semanas de que arrancó el gobierno de Margarita González Arabia, observamos con mucho gusto que sus directrices de gobierno parecían ir enfocadas a las partes urgentes que tenemos que atender en el estado de Morelos, pues que a final de cuentas rebotan en lo que hemos estado aquí platicando en tu espacio, que es reducir la pobreza. Todos los actos de gobierno parecen estar enfocados en mejorar el campo, en mejorar las condiciones laborales del magisterio, en mejorar el tema educativo, en mejorar evidentemente la seguridad y en uno que otro acto se ha visto la intención también de la atracción de inversiones al estado. Esto, mi querida Terea, pues a final de cuentas corresponde a esta lucha para reducir la pobreza y más en un gobierno de izquierda de la 4T, pues se vería muy mal que no fuera su eje rector. Por eso nosotros aplaudimos, mi querida Tere, estas acciones del gobierno de nuestra gobernadora Margarita González Arabia. Y exhortamos también, sobre todo a la Secretaría de Bienestar, a seguir esta directriz, hay que poner mucho cuidado, mi querida Tere, a dónde se van a ir los recursos del Fondo de Infraestructura Social, que aquí lo hemos comentado. Son más de 1.200 millones de pesos que se administran en una oficina dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría del Bienestar Estatal. Y que ahí se tiene que tener mucha sensibilidad y sobre todo capacidad de quien vaya a manejar ese recurso, de quien vaya a ser el titular, puesto que ahí se distribuyen estos 1.200 millones de pesos que van a todos los municipios. Una tarea muy importante, sobre todo porque son recursos auditados a nivel federal, va a tratarse de un recurso federal y pues que recaerá en la responsabilidad de Silvia Salazar, la nueva secretaria, que ella pues es muy buena. Ya estuvo ahí, ya estuvo en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco como parte de la Secretaría de Desarrollo Social, entonces sabe, sabe de qué se trata y creemos que va a ser un gran papel, ¿no? Si hay que exhortar a la población que esté atenta a cómo se usan estos recursos, exhortar a la legislatura 56 a que traten de etiquetarlo a las comunidades que más lo necesitan, que son las pobres, como las comunidades afromexicanas y las indígenas. Solo así, mi querida Tere, disponiendo de este recurso que ya está y que le llega a los municipios mes con mes, enfocándolo hacia donde está la pobreza, podemos realmente decir que avanzaremos en la lucha indigenista y en los grupos vulnerables. Entonces, seguros estamos que se hará un gran papel, pero también seguros estamos que estaremos atentos como ciudadanos para poder observar a nuestras autoridades el buen uso del recurso y el buen resultado que ya a Morelos le urge. Hasta aquí mi comentario, mi querida Tere, que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, gracias al doctor Jonathan Mejía. Alegría, la voz experta de todos los viernes. Nos escuchamos la próxima semana. Excelente tarde. Es el doctor Alegría.